Una institución que es relativamente joven en nuestra ciudad, que cumple un rol social muy importante y que también está presente en Rufino se muestra, es el Centro de Díaz San Teodoro y vamos a conversar con quien está encargada de expresión artística, música, teatro, Angelina Rivero. Hola Adri y toda la gente de Canal 8, gracias por este momento, porque es importante. Al contrario, gracias, le decimos nosotros a ustedes que dejan de hacer lo que están haciendo para atendernos. ¿Cuál es el objetivo de este stand? Bueno, el Centro de Díaz San Teodoro, como vos decías recién, es una institución joven, porque sí, va a ser dos años, que está instalada en nuestra ciudad, pero que está presente todo el tiempo, porque uno de los objetivos fundamentales de la institución es el hecho de estar presente en la comunidad para que se acostumbren a qué hacer, vamos a hacer un montón de cosas. Acá en el stand lo que mostramos es toda la producción que hacen los chicos en los talleres y en las distintas clases que tienen en Santiago Doro. Bueno, ¿cuáles son? Contame un poquito cuáles son los talleres y qué producen. Bueno, tienen taller de carpintería, tienen taller de cocina, taller de pintura, y acá van a ver un montón de cosas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el taller de huerta o con lo de producción, los chicos se encargan de hacer y de cocinar lo que son los picles y las mermeladas. Por otro lado, los plantines que también cultivan, el taller de plástica que hacemos los imanes, juegos interactivos para chicos, y después los muebles que ven acá en el stand, como las mesitas, los percheros, para poner también los revisteros, forman parte del taller de carpintería. Entre un montón de otras cosas que hacen los chicos. Seguramente, seguramente. No se van a ver acá plasmado en material, pero que, por ejemplo, en mi caso, que, bueno, preparan canciones, obras de teatro, bien. No faltan en ningún acto, siempre presentes. Siempre presentes. Nos estamos preparando para la sudestada, también con algunos videoclips. Bueno, todo el tiempo Santiago Doro, y bueno, los chicos están, hay dos ahora en este momento, está Edgardo, Gabriela, Bruno, que me está acompañando, que es el kinesiólogo de la institución. Van a ver gente de Santiago Doro todo el día, rotando, y bueno, ayer estuvieron presentes también con algunos de los chicos en la caminata que se hizo, siempre presentes para tratar de instalarnos en la comunidad y de interactuar todo el tiempo, porque una de las cosas principales es la inclusión. La inclusión, la integración. Una palabra que parece tan sencilla, pero que no todas las veces, en todas las circunstancias se produce. Y no, lo que pasa es que hay que estar desde adentro, y por ahí hay que pensar como algo más natural, un montón de cosas. Todos somos parte del planeta y de esta sociedad en general, y todos tenemos los derechos, los derechos humanos incluso lo trabajamos con los chicos que acaban de ver algunas frases por ahí, con los chicos del set, que son los más chiquitos, que van a la tarde, y el tema de la integración para nosotros es fundamental, es un objetivo del Centro de Día Santiago Doro para la Discapacidad. ¿Cuántos chicos integran este centro? En total son alrededor de 40, o sea, son 30 y algo los concurrentes que van a la mañana, y por la tarde, lo que es el Centro Educativo Terapéutico para los Niñitos, hay alrededor de 12 chicos por lo menos. Tienen ahí los arbolitos que están armados de cada lado con fotos, uno es del set y el otro es del centro de día. Además de eso, somos una familia muy grande porque entre los directivos, el personal, los orientadores, los profesionales, los talleristas, somos una familia grande, alrededor de 60 en total, así que participando acá hay presentes. Bueno, ¿algún pedido, algún mensaje a la comunidad? En realidad, que bueno, les agradecemos porque donde vamos siempre somos bien recibidos, donde va Santiago Doro la verdad que siempre nos abren las puertas y nos dan ese lugar y ese espacio, así como ustedes ahora, en este momento, para difundir lo que hacemos. También con respecto al centro, tenemos de acá a fin de año un montón de actividades, un montón de cosas que festejamos, todas las fechas son importantes, y bueno, también preparándonos para los carnavales, para otra vez Arlequines estar presentes. Así que, a full, a full. Bueno, sin dudas, con el poco tiempo que transcurrió desde su inauguración, es muchísimo lo que le están dando ustedes a la comunidad, porque la presencia de San Teodoro le dio otra impronta a todo, a los actos, en el centro cuando están repartiendo, no sé, señaladores o banderitas. Sí, porque en realidad no lo hacemos para percibir ningún tipo de lucro, sino como para que la gente vea en lo que trabajamos y lo que les brindamos es de corazón. De alguna manera es cambiar un poco la mirada a lo que es la discapacidad, porque también a veces se tiene mucho miedo de nombrar. ¿Cómo decimos? Chicos con capacidades diferentes, chicos... No, no hay que tenerle miedo, es discapacidad, no tiene una capacidad diferente, porque en realidad todos tenemos capacidades diferentes. Seguro, seguro. Entonces, no, es una discapacidad porque hay algo que falta, obviamente, en la persona. Sí, seguro, seguro. Entonces, de alguna manera es cambiarle la mirada y hacer algo activo, no algo ni que genere lástima, ni que genere compasión, porque eso es lo que primero por ahí es como... No, sino que somos, estamos acá para hacer un montón de cosas y somos, ya te digo, una familia muy grande en la que, más allá de compartir tareas educativas y terapéuticas, también hay una cuestión de calidez, calidad de vida. Es la idea, mejorar la calidad de vida de los chicos y para ellos nos la mejoran a nosotros también. Bueno, sin duda, de eso se trata muchas veces, que uno recibe más de lo que da en estos casos con este tipo de chicos. Gracias, Angelina. Muchas gracias a vos, Adriana, y bueno, también le debemos a Mariano, que está detrás de todo esto, y a Gisela Festini, que es la directora, que es la cabeza de todos nosotros y nos lleva hacia adelante junto con todos los chicos. Bueno, Lucho, que se escapa de los medios, Angelina, Canal 8 está a disposición completamente de San Teodoro y sus chicos. Gracias a ustedes por estar presentes acá y muchísimas gracias por este momento.